A todos los santos. Primero de noviembre. Gustavo Adolfo Bécquer. Patriarcas que fuisteis la semilla del árbol de la fe en siglos remotos, al vencedor divino de la muerte rogadle por nosotros. Profetas que rasgasteis inspirados del porvenir el velo misterioso, al que sacó la luz de las tinieblas, rogadle por nosotros. Almas cándidas, santos inocentes, que aumentáis de los ángeles el coro, al que llamó a los niños a su lado, rogadle por nosotros. Apóstoles que echasteis en el mundo de la iglesia el cimiento poderoso, al que es de la verdad depositario, rogadle por nosotros. Mártires que ganasteis vuestra palma en la arena del circo, en sangre rojo, al que os dio fortaleza en los combates, rogadle por nosotros. Vírgenes semejante a azucenas, que el verano vistió de nieve y oro, al que es fuente de vida y hermosura, rogadle por nosotros. Monjes que de la vida en el combate pedisteis paz al claustro silencioso, al que es iris de calma en las tormentas, rogadle por nosotros. Doctores cuyas plumas nos legaron de virtud y saber rico tesoro, al que es raudal de ciencia inextinguible, rogadle por nosotros. Soldados del ejército de Cristo, santas y santos todos, rogadle que perdone nuestras culpas a aquel que vive y reina entre nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.